Ahora en C5N, Omar De Felipe sería el nuevo técnico de Independiente, Pablo. El elegido, el patriota, el elegido Omar De Felipe, el excombatiente de Malvinas, el técnico que ascendió a Independiente cuando descendió a la segunda división, es el elegido. Por la tarde firma el contrato en la gestión ya de Grindetti, podríamos decir. Se transformaría en el nuevo técnico de Independiente para dirigir el equipo el fin de semana frente a Racing. El debut de De Felipe, el elegido, debuta en el clásico en los Libertadores de América frente al Racing Club de Avellaneda. Pablo, ¿De Felipe tiene algún vínculo anterior con Independiente? Sí, fue el técnico cuando descendió a Independiente, lo ascendió. Claro. Después no se fue bien de Independiente. ¿Quién era el presidente en ese momento? ¿Cantero o...? En ese momento... ¿Antes aún? No, no, Moyano. Ah, Moyano ya. Claro, sí, sí. O sea, hace poco. No, Cantero, perdón, no. Cantero, me parece. Cantero, perdón. Claro. Se va a la B, Cantero lo asciende a la institución, después llegan los Moyano. Pero bueno, es el elegido, Omar de Felipe. Está igual de igual, más allá de que seguramente le viene bien el laburo, no se está dirigiendo ahora de un lado o no. No, su último paso fue platense. Bueno, es igual agarrar un caño hirviendo, ¿no? Digo, está agarrando... Si había alguien que le podía poner el pecho a esta situación, era Omar de Felipe. Sí, claro. Después de toda su experiencia y todo lo vivido en Malvinas, me parece que esto está acostumbrado, digamos, a las cosas difíciles y ponerle el pecho a la situación. Así que, Omar de Felipe, el elegido. Por la tarde, en la gestión, Grindetti, ya como nuevo presidente independiente, firma, pone la rúbrica y el domingo está dirigiendo el partido clásico frente a Racing Club de Avellaneda. Nada más ni nada menos. De local, además. De local. De local. Recordemos que hoy juega independiente en Rosario, frente a Central, con Monzón como entrenador, que sería su despedida. A ver, recordemos lo que fue ocurriendo en las últimas horas, la renuncia de Fabián Domán, por un lado, luego esta serie de idas y vueltas entre un Fabián Domán, ya rozando la ingenuidad absoluta, diciendo, me habían prometido muchas cosas, pero sacamos llano del club. Como si eso fuese el logro, como si solamente por eso, además, lo hubiesen votado socios y socias. Me escriben socios, gente muy ligada a lo que es el manejo del club y que quiere a Independiente, y me dice, mirá, en estos seis meses se hicieron cosas, me dice. La campaña de socios fue exitosa, funcionó bien la campaña de abonados, hay esponsos nuevos en la camiseta, el tema son las deudas, y que siguen apareciendo y que siguen apareciendo. No, ahora, ¿habían prometido otra cosa? Irse como rata, como está haciendo Fabián Domán. No, también hicieron cosas mal, ¿eh? Echaron un técnico que venía bien y el mercado de pase fue espantoso, Independiente. Pero eso pasó en los últimos seis meses también. ¿Y por qué se va entonces? Si él sabe que esto es a largo plazo. Se va porque me parece que Domán, a ver, del periodismo, la crítica del periodismo a la gestión, nosotros estamos para analizar y criticar una gestión, gestionar es otra cosa. No, claro. Es totalmente diferente. Ni hablar. Y es claro, un club grande como Independiente, ante una persona con un desconocimiento absoluto del fútbol, como lo tuvo Domán y lo tiene Domán. Y la verdad que, bueno, acá están los resultados. Atención con esto, porque esto es información. A ver, dale. Esto es información también, ¿eh? De ahora, porque esto está pasando ahora. Hay una alerta, ¿sí?, de los dirigentes del fútbol argentino, del resto de los clubes, en donde hay comunicaciones, hay mensajes por teléfono, en donde se ponen con la guardia alta y en alerta porque temen que esto sea una nueva embestida de las sociedades anónimas en el fútbol argentino. Bueno, atención, porque esto es lo que me están contando ahora, que dirigentes del resto de las instituciones, en alerta, mirando de cerca todo lo que va pasando en Independiente y hacia dónde va o se encamina este desastre de Independiente. Guarda con esto, ¿eh? Tenías para contarme lo que estaba relacionando a Gastón Gaudio, su vínculo con Qatar, con Macri y el eterno sueño de competir a los clubes y a las sociedades anónimas. A ver, Gaudio es conocido que es hinche de Independiente. Estamos hablando del ex tenista de esa generación dorada, digamos, de esa legión, pero cuidado.